hola qué tal amigas y amigas de mi canal de youtube para mí siempre es un gusto saludarles hoy en esta mañana les voy a regalar un maquillaje de día para estar aquí en prima tropical para poner en la playa para caminar o simplemente para estar en mi casa es un maquillaje sencillo que les voy a mostrar con unos artículos que yo tengo aquí en la casa y que ustedes pueden tener también así que comenzamos esta es la crema que compré en Kylie, esta la va a tomar como base por así decirlo principalmente porque el maquillaje respeta muchísimo la prima entonces yo voy a tomar un poquito de esta crema simplemente las corto en las manos y me la trazo por el maquillaje solamente un poquitito porque con esto yo lo que quiero es hidratar un poco antes de funcionar el maquillaje a la siguiente apico mi compacto que se está aquí ustedes tienen el de su preferencia ¿verdad? y bueno, ustedes simplemente su ratita un poquitito siempre cuidando los laterales acuérdense de tapar bien aquí esta parte de la coltera y la frente todas tenemos en casa esto es para el de peinar la ceja y es lo que hago hasta aquí la pelota y los laterales acuérdense de tapar bien ahí hacia dónde está el lado de ellas suavecito y rasparte mucho para que no tenga la calza y en este caso yo tengo aquí esta oportunidad esta es la aplicación de la aplicación de la técnica y la aplicación de el tipo de color y pueden ver que ya la pique el calor y que me la pongo desde esta punta aquí bajo y lo que me empiezo 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 nuevamente para esta otra espeja que la colocas acá para que me empiezo a la punta como cuadradita y nuevamente de lavar en mi caso como pueden ver aquí se me ve así como un tanto como así esta es la parte en la que yo me enfoco en rellenas altas pero es algo que yo hago muy ligeramente ya que a mi no me gusta en lo personal que las cejas se me vean muy oscuras muy marcadas ya que tengo la piel blanca y cuando me gusta como que se me recaje si tu te pones a ver allí ellas se ven bastante arregladitas ya que de ahí un poco diferente es un maquillaje que recuerda que estará el día para estar en un momento musical como esta en un momento vivo y pues tomas tu brocha tengo lo que hacer por acá tomas tu paleta de colores tengo esta y para el día de hoy voy a colocar este muy fuerte y muy fuerte y muy fuerte y muy bien y por acá y por acá ah y y y podemos repetir y tengo esta mascarada y ahí, tengo esta paleta de colores, que es una de las marcas favoritas y cosméticos de marca ENCE y me encanta, en particular este es mi gel, mi color florzo, mi color rosado, yo amo el color azul sencillamente este es mi favorito, siempre lo uso bastante bien, y este es el que me voy a pisar el día de hoy también tengo este brillito, verdad, que esta por aca, aqui lo pueden ver, lo que hago es y bueno amigos, ya cuento conmigo mi video, ya pueden ver como quedes, ya es sumamente sencillo va a estar bastante sencilla, pero pues arreglar y presentable para estar en tu lugar, para y para estar siempre bonita, mira cuando te con los labios, mira los ojos, mira las pestañas y bueno, asi cualquier cosa que te toques en el camino, siempre vas a estar lista no olvides dejarme un like, suscribirte a mi canal y nos vemos en el proximo video si quieres ver algo en especial, escríbeme aqui abajo y te lo dejo en el próximo, gracias Chau! 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 Chau!